¡Mira! ¡Compare! ¿Cómo estás, comparito? ¿Cómo le haces? ¿Asiento? Aquí estoy tomando solo Fíjate, un choc para mí Oye, un choc para mí, comparen Un choc para mí, comparen Oye, oye, ¿cómo? Gracias ¿Y cómo está tu señora? ¿Te dejó venir? Señora, ¿sabes que yo no tengo problema? Salí al tiro yo No tengo problema Soy capo Estoy flaco ¿Qué te pasó? Estoy haciendo régimen del hijo ¿Cuál es ese? Si me lo chupáis, te lo digo ¿Te acuerdas cuando voy a poner paseo más? ¿Con sábado gigante? Sí, estáis pacateando ¿Viste que soy buen? Tengo hambre, cuéano ¿Carzón? ¡Pempo, cuéano! ¡Carzón! Oiga, ¿tienes algo para comer? Sí Oiga, ¿tienes gorda? Sí Póngala régimen Oiga, comparito Por casualidad, ¿tienes patita de rana? Sí Ya pégate un santo sal completo Sí, ¿no se va a ir algún chiste nuevo? Claro, bueno, estamos chiste nuevo A ver, suelta uno, ya Lo va a contar lo marado, si Es bueno este, es bueno Bueno, bueno Ahí, que llega una niña Sí Una niña en la farmacia ahí Densa, así Buenas tardes Buenas tardes ¿Aquí vienen consoladores? Sí ¿Cómo se apagan? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Este, este pedacito que acabamos de ver Vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo cancha? Grita, se nos tienen ni micrófono ¿No? ¡No más que mejoraron! ¡No! Sí A ver, después Oye, esto que acabamos de ver Vamos a ver varios más durante la noche ¿De qué época es? El año 91 ¿91? 1991 Ahí eso fue A su vida del zoológico ¿En la cueva? En la cueva, sí En la cueva Ahí uno de los tantos pubs que había en esos años Eso lo grabamos para un video que se llama Volver al paseo más a uno Y... Tuvimos que grabar ahí Era... Se dejaba en el chino hasta fumaba en esos años Fumaba, claro Mira, mira como cambia la vida Estaba entregado con vino con agua Sí En esa época no... No... No estaba... No... No, todavía no Ahí dejó... El vino con agua y el cigarrito Sí Volver al paseo más ¿Cuántos videos han hecho en total? En total hemos hecho como 23 o 24 videos 23 o 24 videos Claro que sí Los primeros nos llamaban del hotel a la calle De la 1 a la 4 Ahí nos pagaron a nosotros Y después empezamos a grabar nosotros mismos nuestras películas Y... Y fue mucho mejor para todos, ¿no? Del... 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 Super VHS... De esos años... Sí... Y en Cámaras Betacán Que eran las anteriores a las que estamos ahora Maravilloso, maravilloso Era... Era notable esas luces Sí... ¿Cuál era el... 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 ¿A dónde eso se rendaba? Pero además se vendía Las vendíamos a nivel nacional Se vendía a los videoclubes Acuerden que estaban de moda los videoclubes Claro que sí Era un buen en esos tiempos El... El asunto del VHS Era un buen... A nosotros nos fue muy bien en esos tiempos El asunto del VHS Fue la misma época que grabó el Checopete Que grabaron todos los humoristas VHS Todos los VHS Todos... La tía Carlina Claro La tía Carlina Las películas como... Cartagena Bay Cartagena Bay Cartagena Bay El vengador del hoyo El vengador del hoyo El... El... El manso asado Del Checopete, ¿no? Muchas, muchas películas Pero no tenemos problemas Para sumar uno, dos, tres, cuatro... Así le ponemos... No, no, claro Que no vamos a hacer problemas Oye, y ustedes pusieron de moda El sábado gigante Sí, por supuesto Eso fue en un video En el del hotel En la primera película que grabamos No, no... Que también está nuestro asistente Que él era el que le hacíamos Sábado gigante Está ahí paviando Y todavía está con nosotros Y todavía está... Todavía está... Todavía está buscando la presa El sábado gigante Y todavía sigue paviando Todavía sigue paviando Todavía sigue paviando Oye, 23 años con ustedes Oye, les vamos a decir a la gente Que él nos puede mandar chistes Como siempre nos han mandado varios chistes Durante la semana Al mail MentirasVerdaderas ArrobaLaRed.cl Ahí va a aparecer MentirasVerdaderas ArrobaLaRed.cl Y en nuestro Twitter Que es ArrobaMentirasLaRed Tiene un chistecito, ¿no? ¿Le pegan a los chistes? Mira el cuatón Mira el cuatón Mira el cuatón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? El iPad Mira el iPad Mira el iPad Mira el iPad Mira el iPad Polón Y me dio la corriente ¡Polón! 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 Habían En el puerto Al Paraíso Oye Diez marinos en una esquina Diez marinos Y siempre el marino O el carabinero O el de la Fuerza Aérea ¿Carabinero, hijo? O todo Tira Tira el chulo a la manera de ellos A la forma de ser de cada militar Contar que están los marinos ahí en una esquina Y pasa la La mina, po La mensa mina La mensa mina La mensa mina, po Rica, pero rica Y pasarse Y se le cayó la cartera Andaba así cartera Contar que pasa por entre medio de los diez marinos Y la dejan pasar un marino y le dice ¡Adiós! ¡Mi barcaza! ¡Ah! Marino A la manera de ellos Marino Se ha huerto a la mina, se manda el pelo y le dicen ¡Y de guerra, güey! Blanquito, ¿eh? Bien Suavecito Tranquilo Tirito tiene ahí algo... Algo sano Sí Como usted sabe La verdad que yo quiero contar una historia Es bien sanita, sí, pero... O sea, más... Más que sana Es una preocupación que tengo con mi familia A ver... Mi hija, po Tú sabes... ¿Qué te pasó, sí, no? Bueno, no quería contarlo esto, pero... Lo voy a tener que contar públicamente Está embarazado ¡Sí! Tú sabes que siempre los hijos se parecen a uno, po Los hijos son... Hablan y acudan igual... Sí, pero eso es... Ella es muy parecida a mí Y sabes que igual... Ella está preocupada Pero es una bendición de Dios tener un hijo, güey! Sí, lo que pasa es que... Sí... Lo que pasa es que ella no está segura si la guagua es de ella Y eso me tiene preocupado, mío! Sí, pues... Sí, porque yo digo... Realmente... Vamos a ir a hacer una... Una ecografía... Vamos a hacer algo... ¡Chao! 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 Rafael Otárula... Escribe a nuestro Twitter, dice... Estaban dos gallegos conversando... Está bueno... Y uno le dice al otro... ¡Ey, Paco! ¿Cómo se escribe la palabra bala? Y el otro le dice... Bueno, Manolo... Como suena... Y el hombre te dijo... ¡Pum! ¡Ooooh! ¡Los papeles! Ni yo cuento esos chistes... ¡No, señor! El mismo Rafael Otárula... Insiste... Dice... En un fuerte... Viene el vigía... Está mirando y dice... ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Vienen los indios! Y el capitán le dice... ¿Pero son amigos o enemigos? Y se parece que son amigos porque vienen todos juntos... ¡Señor! ¡Fuera! 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 Estamos bajando el rating aquí... ¡Alicia Silva! Esto es lo que manda la gente... Primera escena... Un hipopótamo pequeño... Tercera escena... Un hipopótamo... Un hipopótamo pero grande... 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 Adulto... ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? ¡Hipocresía! ¡Señor! Bueno... Alicia Silva... Me estoy falando... ¿Cuál es la pasta de dientes de los atletas de la risa? ¿Cuál? La que colgue... ¡No! 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 ¡Buena Alicia! ¡Esa! ¡La usó ella! ¡Se cabreó! ¡Ya! ¿En qué se parece una mujer un paracaídas en que si no se abre no sirve? No, no, no... No entiendo... Si no se abre no sirve... No, así yo la entiendo... La entiendo... Chiquillos... ¿En qué se parece? Ahí está buena... Nos quedaron afuera ahí... A ver ya... ¿En qué se parece? No, no me acuerdo... ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? ¿Había un tipo? ¿Un tipo? Estamos bien... Estamos bien... Estamos cambiando... Yo te felicito porque antiguamente ¿qué habrías dicho? ¡Huevón! ¿Qué dice ahora? ¡Tipo! ¡Muy bien! ¡Había un tipo medio huevón! ¡Perfecto! ¡Ah! Porque hasta habría sido un hueón entero y ahora... ¡Había un tipo! ¡Había un tipo que por primera vez fue a... A una casa de... De niña... ¿Usted entiende? ¡De niña! ¡Sala! ¡A donde toman y fuman! Ahí... Llegaba ahí el niño... Salió una niña de esa simpática, pintadita, bien bonita... Después salió la... La tía... Le dice... La mami... La mami... Le dijo... ¿Tú has tenido relaciones? Y él le dijo... ¡Nunca! ¡Ya! ¡Vas a volver en un mes más! ¡Vas a hacer un hoyo en un árbol! ¡Y vas a practicar ahí! ¡Perfecto! ¡Ahí! El hombre se fue... El cabro de 18 años... Se fue a las montañas... Hizo un hoyo en un árbol... Y ahí practicó... Día... Noche... Día... Noche... Todos los días... Al mes bajó... Practicó en el hoyo del árbol... Bajó al mes... Golpeó... Salió la regenta... Claro... La mami... La regenta... Si no... Si estoy muy... ¡Oye Fuentes! ¡Oye Fuentes! ¡Ja ja 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 ja! Con tal que... ¿Estáis listos? Sí... Pues practicó un mes... En el oído del árbol... Todo... A cada rato... ¡Ya! ¡Pasa tiro! ¡María! Y salió la media... ¡Más rica que la vendenan! ¡Más rica! ¡Más rica! ¡Más rica! ¡Ya! Dígate este cabro y le dais... ¡Tu merecido ahí en la pieza! Entraba la pieza...